¡Ey! Bienvenidos a nuevo, hoy soy Minecraft y hoy estaremos comparando la versión de Minecraft Java vs la de Bedrock Y que chille La nieve misteriosa A ver, si ponemos nieve encima de un bloque y lo rompemos Bien, desaparece el bloque y la nieve Es lo que ha ocurrido siempre en Minecraft, vamos Bueno, es mejor que la nieve se quede flotando, ¿no? A ver, si vamos a Minecraft Bedrock ¡Uh! Oye, esta no me la esperaba Me gusta, tiene más sentido, la verdad, ¿eh? Creo que el punto se lo lleva Minecraft Bedrock ¡Al suelo, Mike! En Minecraft Java, si ponemos una trampilla a un bloque de altura y la cerramos Pues esta nos mete un guantazo que nos deja para el suelo Es una animación extraña porque técnicamente estamos nadando sobre la tierra Así que no sé si es un bug o si es que estamos tumbados En Minecraft Bedrock, si hacemos lo mismo Esta vez la trampilla al cerrarnos lo que hace es... Eh, nada Y esto sí que me parece peor, o sea, estamos atravesando un bloque Así que el punto es para Minecraft Java Enderpearl versus barrotes En Minecraft de toda la vida, obviamente no podemos atravesar bloques con Enderpearls A no ser que apuntemos justo al suelo ¡Uh! Y lo atravesamos Bueno, no deja de ser un bug, pero es muy útil Podemos atravesar varios bloques Veamos qué ocurre en Minecraft Bedrock No podemos atravesar bloques, pero si apuntamos debajo nuestro Tampoco podemos atravesar bloques No, nada que no funciona Punto para Bedrock por ser más realista El laberinto de los piglins A ver, si ponemos oro Y ponemos un piglins En Minecraft Java Pues el cerdo va a por él, porque le gusta Es muy inteligente A ver Otra prueba Efectivamente, da igual que sea chiquito Es peligroso e inteligente En Minecraft Bedrock si ponemos oro Y colocamos a continuación un piglins ¿Qué pedo? ¿Lo ha agarrao? A ver, vamos a repetir esto Colocamos ahí el oro Ponemos algo Pero... Lo ha agarrao, o sea, no se recorre el laberinto Se acerca y alarga el brazo Esto es raro Supongo que puedo darle el punto a Minecraft Java Por ser algo más inteligente El portal de Lend En Minecraft Java Pues si ponemos los ojos Vemos este portal Está bonito No sé, a mí me gusta Pero creo que es diferente al de Minecraft Bedrock Veámoslo Ponemos el ojo ahí Vamos a hacer zoom con el catalejo ¡Uh! Es como que tiene mucho más detalle Creo que este punto se lo lleva Minecraft Bedrock Diamantito a la vista En Minecraft Java si ponemos un barco Podemos usarlo como carguero Y tirar en él Diamantes Más diamantes Hierro Oro Y... En fin, todo ¿Vale? Se va a quedar ahí enganchado En Minecraft Bedrock Podemos... No, no podemos Si intentamos tirar diamantes Se nos irá en el agua Y el hierro igual Se oxidará Y el oro igual El oro me da igual Pero el diamante Por favor Que para algo lo he picado Creo que esta vez El punto va a ser para... Minecraft Java El Bob Esponja Este experimento es sencillo Consiste en hacer una piscina de agua con burbujitas Y quitar todo el agua con una esponja En Minecraft Java Pasa lo que tendría que pasar Veamos que ocurre en Minecraft Bedrock Ponemos el agua Ahí exactamente igual que antes Y observamos que están las burbujitas saliendo Ponemos la esponja Esto es un fail, eh El punto es claramente para Minecraft Java Mueve tus alitas Si le ponemos un temazo al loro Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz La corriente en mi alma Bueno, efectivamente baila Pero... ¿Qué pasa si me lo pongo encima del hombro? Al estar junto a ti Sí En Minecraft Java no pasa nada Está tieso En Minecraft Bedrock Si ponemos música Sí, ¿vale? El loro sigue bailando Pero, ¿qué sucede si nos lo ponemos encima del hombro? Ven aquí, chiribiqui ¡Uh! ¡Ahora sí bailan! Vale, punto para Minecraft Java Porque nadie necesita esto No, es broma Punto para Bedrock es mejor Teñir la ropa En Minecraft Java Podemos teñir la ropa Poniéndole un tinte Ahí está Es fácil Económico Y bueno No es divertido Pero es lo que hay Si quieres vestirte bonito Ahí lo tenemos En Minecraft Bedrock Podemos teñir el agua Y al dar clic derecho Con la ropa Pillará el color del tinte Esto es bastante ingenioso La verdad Yo creo Que aunque la ropa salga igual El punto es para Bedrock Un problema de narices En Minecraft Java Los aldeanos siempre han tenido una nariz enorme Pero, ¿cuánto pueden aguantar sin romperse? Tiramos un yunke Bueno La nariz no se ha roto Pero no ha conseguido parar el impacto del yunke A ver si tiramos ese más arriba No Debe estar hasta en narices En Minecraft Bedrock Los aldeanos parecen tener la misma nariz Pero ¿Será igual de resistente? Si tiramos un yunke ¿Qué pedo? ¿Qué ha roto el yunke? A ver, a ver Que sí que lo rompe ¿Será este? ¿El legendario argentino táctico? Nah No me toques las narices El punto es para Java Bajo del agua En Minecraft Java Nunca hemos podido poner Mecanismos de restón Debajo del agua De hecho Si tienes mala suerte Y un río de agua Pues arrasaba tus circuitos Te los hacía volar en pedazos Como estáis viendo aquí Pues con el hilo La palanca Ahí veis que salta En Minecraft Bedrock Por el contrario Sí que podemos poner Mecanismos de restón Bajo el agua Por ejemplo Un ganchito Un botoncito Hilo por aquí Y funciona Tú puedes modificar Los ticks de restón Usar las palancas Placas de presión Los botones Etcétera Creo que el punto Se lo lleva Bedrock Las raíces de las ovejas En Minecraft Java Si teñimos a una oveja Y le cortamos el pelo Nos dará lana De ese color Cuando coma hierba Además le crecerá lana Del mismo color otra vez Muy ingenioso En Minecraft Bedrock Si teñimos a una oveja Y la esquilamos Chon chon Pues la oveja Sigue siendo roja Esto está muy bien Porque nos ayuda A saber de qué colores Mientras no tenga lana Así que Yo creo que el punto Se lo puede llevar Minecraft Bedrock Andamios diferentes Y diréis ¿Cómo pueden ser diferentes Los andamios Mike? Pues mirad Si ponemos andamios flotando En el aire Tienen como un suelo Y entonces yo puedo Caminar por ellos Y si shifteo Bajamos al suelo Que tienen debajo Esto me parece Más cómodo En Minecraft Bedrock Si ponemos los andamios flotando Ahí está ¿Veis que no hay segundo suelo? Y diréis Pero Mike Que entonces si shifteas Te caes Pues claro Eso sería muy estúpido Y es por eso Por lo que Directamente no te hundes Así que El punto es Para Bedrock ¿Dónde está mi espada wey? En Minecraft Java Podemos utilizar Un stand de armaduras Para colocar nuestra armadura Y dejarla así Bonita y presumir Pero No podemos ponerle Ninguna herramienta O espada en los brazos Tal vez sea Porque es un stand De armaduras En Minecraft Bedrock Sin embargo Tú puedes vestir A tu stand de armaduras Y además ponerle Armas Duras Como una espada de diamante Y bueno Si quieres ponerle Pues una herramienta También puedes Pero solo en un brazo Es lo malo Pero está cool Punto para Bedrock Rebota 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 Que tu pez explota En Minecraft Java Podemos poner un pez en el agua Desde un cubo Y también desde un huevo Y nada No sé que queréis que pase Porque es lo que pasa En Minecraft Bedrock Si ponemos Los peces en el cubo de agua Vemos que es exactamente lo mismo Pero si los ponemos Desde un huevo El pez rebota Detecta que el agua Es como un bloque sólido Y en vez de ponerse dentro Se pone a rebotar encima Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Salmonete! ¿Dónde vas? Vuelve a casa por Navidad Que el agua está por aquí Ahí, ahí Muy bien, muy bien Solo te falta un poquito ¿Tú puedes, Salmonete? ¡No, Salmonete! Por ahí, no Que rebotas, rebotas Y... Explotas Descansa en paz Salmonete Y bueno, chicos Pese al pez que explota y rebota Y algún que otro bug Creo que el justo vencedor Es Minecraft Bedrock Deja por los comentarios Cuál te parece a ti Que es el mejor Y si te ha gustado el vídeo Apóyalo para que vuelva Con más experimentaciones Y comparaciones de Minecraft ¡Adiós!